Rapsus Clayo, Yowen Selecta Todo lo que viene es porque tiene que venir Y todo lo que pasa es por algo, ¿no? Maktub Todo lo que pasa es porque tiene que pasar Así es la vida, más no sé cuándo volveré a besar Aquellos labios que se deshacían solo con susurros Aquellos que iluminaban mis momentos más oscuros Somos mismos actores pero en otros escenarios Los mismos besos pero en diferentes labios Mismas almas en diferentes personas Diferentes situaciones y en diferentes idiomas Las mismas lomas de la hormiga y la cigarra El mismo rock and roll tocado por otra guitarra La vida me enseñó que no es tan fácil ser un niño Y las lágrimas lloradas perdidas en el exilio Pidiendo auxilios Asomado a la ventana del castillo del mundo interior Sueños en el idilio Donde el dragón secuestra a la princesa El caballero no llegó y con él morían sus promesas Cuando regresas al rocío Y llenas mi vacío Con tu soledad anormal si desconfío No quiero ser mercancía Que acabe en el suelo frío Como el hombre que yacía muerto y no correspondió Y aunque hoy no amaneció Tal y como yo esperaba Tengo un boli y un papel Que es mejor que no tener nada Por eso escribo en el crepúsculo Ejercito más mi boli y mi cerebro que mi músculo Lo que tenga que pasar Lo que tenga que pasar pasará Si está escrito en los sueños El tiempo lo pondré en su lugar En su lugar Y déjale al amor sus glorias ciertas Deja que cierren heridas y se abran las puertas Deja abiertas las ventanas de tu corazón Escucha el tiempo Más solo él te dará la razón Soy como el viento Cuando el silencio me mata Ve el pensamiento me ahoga Mi corazón me delata La soledad me arrebata Por eso tinta me evade Mi inspiración te relata Todo el dolor que por dentro me invade Mi alma también pasa hambre Del nadir del corazón Escribo versos con sangre Y aunque piedas canena Ya no hay más perro que ladre Porque mi anima camina Desde el altar de la célula madre Y aunque siga dando guerra Yo doy mensajes de paz Siempre con la mente guerrera Sigo con el alma en vela Y aunque él me lleva a marea Por eso escribo a capela Y luego lo monto en el ritmo que sea Mismos actores en diferentes funciones Parecidos sentimientos Diferentes corazones Todo lo que pasa es porque tiene que pasar Y hay mil opciones Destino es quien saca tus conclusiones Y aunque hoy no hubo pasiones Tal y como yo esperaba Hay días que lo tienes todo Hay días que no tienes nada Por eso escribo bajo el sol Bajo la luna Y la marea trae el agua Más solo deja la espuma Lo que tenga que pasar pasará Si está escrito en tus sueños El tiempo lo pondré en su lugar En su lugar Voy a dejar que el tiempo sea Quien me diga lo que va a pasar Yo solo quiero sentir No importa el destino Estiende el fin y el final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!